¿Cómo están muchachos? Muy buenos días. ¿Hola? Sí, todo bastante tranquilo. En la mañana estuvo lloviendo un poquito, pero nada, nada, nada de aquello. Y ahora hay un poco de viento, como ustedes pueden apreciar. Oye, este es el centro neurálgico donde fueron las manifestaciones, celebraciones del día de ayer. Temuco sacando la cara por el país. Unas 20 a 23 mil personas estuvieron precisamente aquí en la plaza Aníbal Pinto. Está súper tenso el perro, muy tenso. ¡Qué rico! Después de la tremenda movilización, está relajado el hombre acá, que también estuvo con nosotros en la movilización de ayer. La gente se comienza a mover por acá. Mira, justo cuando prendimos la cámara empiezan a... A alejarse. A correrse. Pero mira, ¿sabes qué? A ver si René me acompaña. Nosotros llegamos muy temprano acá, chiquillos. Hicimos el contacto para tu mañana. Y, evidentemente, estaban los trabajadores municipales trabajando muy, muy temprano. Los vamos a molestar un poquito aquí. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos para el... Buenos días a todos. Oye, muy temprano trabajando. De las 7. De las 7. Oye, pero no fue mucho lo que pasó, ¿no? No, no. Fue alegre, fue vestido. Sí, sí, más calmado. Más calmado. ¿Usted tuvo oportunidad de estar en la marcha? No, ha estado trabajando, sí. Mucho trabajo. Sí. Sí, bueno. Hemos estado viendo los trabajadores municipales desde muy temprano, muchachos, trabajando. Les voy a contar una anécdota respecto de lo que pasó en el monumento de Mapuche y Españoles, que es clásico, es típico, que la gente se viene a sacar unas fotos. De hecho, René, mira, te voy a pedir que con mucho cuidado subamos la escalera. Les cuento, mira, ayer estábamos las 23, 23 mil personas, 25 mil personas. No, miren, de hecho, no tiene nada, ningún rayón. Mira, qué bueno, buena señal. Excelente. Voy a contar la anécdota porque, mira, buena señal. De todas maneras, nosotros estábamos desde un balcón del quinto piso y veíamos, por ejemplo, a las 5 de la tarde estaban los de la barra de la U arriba, en la cúspide, con las banderas, aciertos, gritando los cánticos de la U, en fin, 40 minutos después, se cambiaban los de la U y entran los del Colo Colo. Mira, qué bien. La cúspide, 40 minutos después, salían los de la U, entraba Colo Colo y adivinen qué pasó 40 minutos después. ¿Qué? ¿Se fueron los de la U? ¿De Portestemuco? Estuvo de Portestemuco, pero también estuvo la católica. Oye, se portaron muy bien los barristas, abrazados, se daban besos, se intercambiaban, camisetas y, como les contaba, intercambiaban la cúspide del monumento para cada 40 minutos subía uno con la bandera y, la verdad, bastante festivo y alegre de todo. Dígame. Y tiene una cosa, que eso que pasó ahí en Temuco también se dio en otras partes de Chile, porque estamos hablando de un Chile completamente unido, donde no hay banderas, no hay colores. Mira, ayer en Chillán pasó esto. Estaban los hinchas de la Universidad de Chile por la derecha, los hinchas de Colo Colo por la izquierda y uno dice, ay, 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 afírmate. Y mira, por favor, todos unidos, todos juntos reunidos, celebrando por Chile, por la unión de este país. Es una imagen de verdad muy bonita que se suma a lo que tú nos estabas contando ahí en Temuco. Es histórica también esa imagen. Sí, extraordinario. Y de verdad, o sea, uno en la marcha, ayer también acá en Santiago, veía a muchos hinchas de la U de Colo Colo que iban caminando juntos, abrazados. La verdad es que es precioso, ¿ah? Bien por Chillán, bien por Temuco. César, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias, ¿ah? Que estés muy bien. Nos vemos.